La noche que paso pensando Los besos que tú me dabas Mira niña si lloro Sobretuve con la almohada Yo no te pido que te pinte En los inviernos con tonos de primavera Y que tardes diez minutos en vestirte Y ser la primera a tomarlo Dáselo tus besos que me queman Tu veneno que a mí me quitas Y que a mí me quitas Todita la pena Tomarlo Dáselo tus besos que me queman Tu veneno que por la noche Ay, yo No se va Parece que en mi cabeza Solo quiere estar Ella me dice que no te preocupes Que esto se me va a pasar Pero lo cierto es que mis ganas No paran Deja aumentar Y tómalo, dáselo Y coge tú los besos que me queman Tu veneno Tu veneno que a mí me quitas Que a mí me quitas Todita la pena Lo malo Dáselo tus besos que me queman Tu veneno que a mí me quitas Tu veneno que a mí me quitas Tu veneno que es por la noche Tómalo, tráselo, coge tú los besos que me queman, tu veneno, que a mí me quita, que a mí me quita, no y tan la pena. Tómalo, tráselo, tu beso, que me queman, tu veneno, que por la noche, dale. Tómalo, tráselo, tu beso, que me queman, tu veneno, que por la noche, dale. Tómalo, tráselo, tu beso, que me queman, tu veneno, que por la noche, dale. Tómalo, tráselo, tu beso, que me queman, tu veneno, que por la noche, dale. Tómalo, tráselo, tu veneno.